La chacleta de mamá va ahora, ¿de aquí? ¿de aquí? ¿de aquí? ¿por 200? ¿Hasta qué hora estamos? Bueno mis amigos, ustedes entraron a telemundopr.com y ahora vamos a saber quién se lleva los 200 dólares los cantautores antes de decir, quiero que los cuatro lo han hecho, quiero que sepan que los cuatro lo han hecho espectacular y quiero un fuerte aplauso del público para los cantautores pero alguien sacó un poquito más de votos en telemundopr.com y el ganador de los 200 dólares lo es Génesis Joan Sánchez, solo su presencia Génesis felicidades felicidades gracias por estar con nosotros y los demás espectaculares gracias y ahora me voy por aquí para la Sábelo Todo Vanessa Vanessa, buenas noches me dijeron que el otro chico que está compitiendo contigo esta semana por problemas personales se tuvo que quitar o sea, que las reglas son que tú pasas a los cuartos de final eso significa que esta semana vas tú ya para los cuartos de final y luego vienen dos personas más en la semana que viene ¿estás lista para seguir? es importante que sigas estudiando está bien sigue estudiando que ahora esto se pone fuerte así que fuerte el aplauso para Vanessa y ahora sí lo que a ustedes les gusta ayer se fueron 1.600 dólares la chancleta de mamá son 200 dólares en el juego que a todo Puerto Rico le gusta la chancleta de mamá tengo por aquí a Arnaldo buenas noches ¿de qué pueblo? Arnaldo ayer se fueron los 1.600 dólares y hoy comenzamos en 200 ¿usted está listo? ¿alguna vez su mamá le tiene una chancletazo? seguro o sea que usted tiene práctica ok, Arnaldo coja la chancleta que va después usted mi amigo ahí va, ahí va ahí va ahí se fue venga para acá mi amigo ¿cuál es su nombre? Reinaldo ¿Reinaldo de qué pueblo? San Juan usted tiene cara que le han tirado muchos chancletazos ¿sí? me equivoco ¿verdad? sí ¿verdad? ¿tiene cara de eso? ok mire mi amigo 200 dólares en efectivo si usted tira la chancleta voy para allá usted tira la chancleta y la chancleta cae aquí encimita aquí encimita y se queda la chancleta se lleva 200 dólares la tiene que tirar y que se quede la chancleta ahí estamos listos mi amigo por 200 dólares la chancleta de mamá en 3, 2, 1 nos fuimos mira, mira gracias mi amigo ¿quién le toca ahora? mi amiga ¿cómo está? bien ¿cuál es su nombre? Vilmario Vilmario usted tiene nenes ¿y alguna vez ha tenido que tirar la chancleta? sí ah pues es práctica mira no es para ti esta vez ¿sabe papá? no es para ti no te asustes no te vaya a correr ok suéltala mi amor 200 dólares ay se fue por ahí ¿quién le toca? ¿quién le toca? venga para acá mi amiga ¿cuál es tu nombre mi amor? de Citanaranjo ¿de qué pueblo? de Bayamón de Bayamón ¿y usted con quién anda? solita 200 dólares con Dios muy bien preparada 3, 2, 1 llévate la chancleta ay le dio el camarógrafo le dio el camarógrafo dale mi amigo ahí está mi amigo ¿cuál es tu nombre? Heriberto ¿de qué pueblo? de Isabela Heriberto 200 dólares son buenos por tirar una chancleta ¿está listo? sí ya ahí va va bien va bien no ¿y eso que está ahí para quién es mi amor? eso es para usted de las vingueras de Manatín con mucho cariño quiero que lo abra ¿lo abro? claro ay mira que lindo los dulces típicos de Puerto Rico y el carrito el carrito de compra mira mira el carrito de compra que lindo gracias mi amor un besito gracias 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 por pensar en mí gracias que Dios lo bendiga y Puerto Rico gana con muchos años gracias mi amor y ahora ¿quién viene por ahí? ¿quién viene por ahí? dale mi amor dale la chancleta de mamá aguántame aquí Julián aguántame aquí 3 2 1 la chancleta por 200 dólares va bien va venga para acá mi amor ahí está mi amiga de la pinguera preparada mi amiga la chancleta suéltala por 200 dólares 200 ay venga para acá mi amigo ¿cuál es tu nombre? yo man ¿a quién tú querías saludar? a la gente de Corozalia de Escuela Francisco López Cruz de Naranjito ok listo preparado mi amigo espérate tú tienes que ir al chancletero a la cuenta de 3 a la 3 a la 2 a la 1 va bien va bien vamos bien vamos bien míralo ay yo sabía tiene que ir al chancletero ahí está ok mi amigo ¿cuál es tu nombre? Víctor Víctor de qué pueblo de Bayamón de Bayamón ¿usted tiene novia? amigo y de todas las modelos ¿cuál es la más bonita? este Sudeli eh Sudeli de 1 al 10 ¿cuánto usted le da a Sudeli? 10 mmm Sudeli es que yo lo veo siempre como que mirando para allá va a ser tira la chancleta en 3 2 1 ahí va va bien ay ay venga para acá mi amiga ¿está lista? ¿preparado? 3 2 1 ahí va tíralo a mi amiga la última la última 3 2 1 nos vemos por Ivin Exant ¡Buenos noches! Bye con Alex DJ con Cana Cana Puerto Rico Cana Dinero Chau quelle bee 2 Un 2 1 1 2 1 2 Gracias. 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 Gracias.